Es verdad que tu amor fue el más grande, el más tierno Fue ardiente y fue el mejor, que no tuve momentos más gratos y buenos Que los que me dio tu amor y que a cada momento Y en todas las cosas que miro, te encuentro Mas no debo olvidar, que son todos recuerdos Y a mi lado no estás Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no pesan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no pesan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no me sirven de nada si no estás aquí Y la calle sin ti, nuestra casa sin ti Para mi todo es soledad y tu olvido lastima Y me obliga a vivir sin querer esta libertad Porque cuando te fuiste, me cortaste las alas Ya no puedo volar Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no pesan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Junto a mi Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no pesan Los recuerdos que tengo de ti no me sirven de nada si no estás aquí Junto a mi 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 Junto a mi